La seguridad del Estado amenazó al hermano de la actriz Ana de Armas durante un interrogatorio en Cuba. El fotógrafo cubano Javier Caso, residente de Estados Unidos, reveló el contenido de un interrogatorio que le hicieron agentes de la seguridad del Estado el pasado 9 de enero durante su visita a La Habana. ¿Y por no ser uno como amigo y otro? Por supuesto. ¿Con quién? ¿Con mis amigos? ¿Qué amigos tiene? ¿Pero usted quiere que le diga los nombres de todos mis amigos? Bueno, algunos amigos, los más frecuentes, ¿verdad? Yo creo que usted me tiene que decir a mí que es lo que usted quiere saber directamente. Yo soy el que estoy preguntando y yo soy de la autoridad. ¿Entiendes? No va a dar difícil de escribir. Aparte de eso, lo estoy llamando de buena fe. No, no estoy... Sí, sí. No, lo que pasa es que las preguntas son muy ambiguas, no son específicas. ¿Usted quiere saber acerca de quién? De Miguel y Maylin, por ejemplo. Exactamente. Exacto. Entonces, ¿por qué no me pregunta directamente? Para que tienen un documental y que hablan muy más de fiesta. Sí. ¿Aquí no se le permite eso? Eso es un mensaje para usted. Eso es un mensaje para ella, para su esposa. Aquí no se ha permitido eso. ¿Usted sabe que ese documental lo ha visto en medio mundo ya, no? Digo cuenta que lo habrá visto en medio mundo. Pero lo juro. Eso no... Pero no es oficial. ¿Y qué han logrado con eso? Nada. ¿Qué han logrado ustedes? ¿Con prohibirlo? Nada. La policía política cubana citó al joven por reunirse con el cineasta Miguel Coyula y su esposa, la actriz Lynn Cruz, para alentarle sobre cómo podría afectarle la relación con ambos. Lynn Cruz fue separada en 2018 de la agencia Actuar, perteneciente al Ministerio de Cultura, por emitir opiniones incómodas en Internet. ¿Qué han logrado estado en Estado? ¡Gracias!